Tranquilidad en el sector de la distribución y la alimentación en Canarias. El gobierno de la nación ya ha dado luz verde a retomar la importación de papas y semillas de papas procedentes del Reino Unido tras la gran crisis generada por la aparición de un escarabajo en las producciones más próximas a la zona inglesa de Kent. Sin embargo, ya se ha dado la orden de volver a traer tubérculos de este país y se espera que se finalice una crisis que ha derivado en un incremento desmesurado del precio de este producto básico de nuestra dieta. Al resolver ya el tema del veto que había de la importación, con esto por supuesto que ya Canarias, el tema de la papa ya no correría peligro por el tema de la importación de consumo, hablo concretamente, porque el tema de la semilla todavía no ha empezado a venir concretamente. Desde el sector primario se cree que este episodio ha contado con un matiz claramente especulativo. El presidente del Cabildo, incluso de Gran Canaria, hizo declaraciones que en Gran Canaria precisamente no había deficiencia de papas y yo creo que luego lo que hubo precisamente fue la especulación que los propios importadores empezaron justamente a subir los precios que creo que igual, pues creo que se especularon casi demasiado concretamente. Además, las papas que ya se están plantando son de semilla autóctona, por lo que no hay problema. Y Gino Hernández nos explica las tres cosechas de papas del año. Hay tres estaciones ahora mismo de plantación de papas, tenemos ahora mismo ya la que el propio agricultor deja la semilla de su propia producción y entonces esa es la que ya, pues prácticamente ya está plantada y se está plantando. Luego tenemos la de medio tiempo, que es la que se importa justamente ahora en octubre y que se empieza a plantar en noviembre y tal, que es la que se recolecta luego de medio tiempo. Y luego la de verano, que es la que se planta pues a finales de febrero y principios de marzo, que es la que se recolecta después en verano, que sería en junio y julio justamente. Desde el sector agrícola de Lanzarote se espera que las medidas tomadas hayan surtido efecto y se dé por controlado el problema de la plaga del escarabajo inglés.